Bien, nos encontramos en vivo y en directo desde Huancayo, Siren Contastores, esta es la previa, la previa, el grande aniversario de la reina del Santiago, Angelina Gómez, hoy todos somos el bolita de Chica, Huancayo, y en el escenario, la gran orquesta, Internacional Nueva Sociedad de Huancayo. Esta es la previa, ya la presencia del conjunto santiagero, Progreso Guaribamba. ¡Ai, ai, ai! ¡Bienvenido al Tashandi! ¡Llegó la alegría de los corazones de los pueblos del centro del Perú! ¡Llegó la alegría de los pueblos del centro del Perú! ¡Llegó la alegría de los pueblos del centro del Perú! ¡Llegó la alegría de los pueblos del centro del Perú! ¡Qué bonito progreso Guaribaba presentes en el aniversario de Inglaterra Gómez! ¡Adiós! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!